Evangelio de Jesucristo Mateo capítulo 24 versos 35 al 51 La venida del Hijo del Hombre, parte 2 El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando regrese el Hijo del Hombre, en aquellos tiempos antes del diluvio, y hasta el día en que no entro en la barca, la gente comía y bebía y se casaba, pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa, supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el criado fiel y atento? ¿A quien su amo deja encargado de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con todo su deber. Les aseguro que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese criado es un malvado, y pensando que su amo se va a tardar, comienza a maltratar a los otros criados y se junta con borrachos a comer y beber, el día en que menos lo espere y a una hora que no sabe llegará a su amo y lo castigará condenándolo a correr la misma suerte que los hipócritas. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Jesús dice que el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo el Padre. Y en el Evangelio de Marcos 13.32 añade que ni aún el Hijo, cuando estaba en la tierra, sabía la hora ni el momento exacto. Los discípulos de Jesús deseaban en varias ocasiones saber este momento desde el comienzo de Mateo 24. Cuando ellos hicieron esta pregunta, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida? Es algo que Dios decidió esconder secretamente ante el universo, para que todas sus criaturas vivieran a la expectativa de este glorioso momento. Jesús les responde lo siguiente a sus discípulos, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sol la potestad y en vez de esto les envió a velar como dice Mateo 24.44 Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ya con esto que aprendimos, nos basta para tener una clara advertencia y no creer en aquellos falsos profetas que se atreven a dar un día, una hora o hasta un año específico. Solo los hombres que leemos cuidadosamente su palabra podemos entender por las profecías que cuando se levante la imagen idolátrica en el templo nos aproximamos al día de la venida del Señor. Esta incertidumbre del día y la hora en que el Señor ha de venir sirve para mantener en vela a todos los creyentes. Para que no nos veamos tentados en descuidar la tarea que Él nos ha encomendado. Y también para que Satanás no engañe a los escogidos. Porque algunos podrían llegar a pensar en pecar deliberadamente y justo al final se volverían a Dios. Esta palabra para el mundo es desinterés y descuido. Pero para los creyentes es un llamado a percibirse y vivir en santidad con Dios. Y ahora vemos que Jesús hace una comparación con los días de Noé. La gente vivía segura y no tenía temor del mañana. Y a pesar de que Noé les predicó para que se arrepintieran y se salvaran no decidieron creer. En Génesis 6.5 dice que en aquel tiempo la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. como lo es en el día de hoy. En nuestros días los hombres desde que se levantan sus pensamientos son continuos a hacer el mal. De hecho hay tanta perversidad en la actualidad como en los días de Noé. Y la gente vive en una falsa seguridad. Pero así como de repente vino el diluvio y los arrasó a todos en los tiempos antiguos así les pasará a muchos en la venida de nuestro Señor. De un momento a otro les vendrá un desastre repentino. Si queremos salvarnos de los desastres que vendrán debemos estar en la barca con Cristo. Dios como en los días de Noé hace una invitación de arrepentimiento para que entremos en su lugar de seguridad y no perezcamos con los demás. ¡Qué maravilloso momento donde Cristo envía a sus santos ángeles para separar a los buenos de los malos! ¡Qué lindo saber que seremos tomados por las manos de los ángeles para ser trasladados a un lugar especial para el comienzo del reino de nuestro Mesías! Pero ¡qué momento tan triste y desesperante cuando millones de personas sean llamadas a dar cuentas frente al Supremo Juez del Universo! Muchos serán puestos en juicio y tendrán que saldar cuentas por las obras que llevaron en esta vida. Esto es bueno reafirmar. Cristo viene como el Juez del Universo y dará a cada uno según sus obras. a los hombres que creyeron en Él salvación y vida eterna y a los malos e incrédulos muerte y destrucción. Y por último Cristo invita a todos los hombres a velar pues no hay una hora exacta en donde Él venga predicha anteriormente y con esto se nos invita a estar preparados pues Cristo vendrá en el momento menos esperado. Como nos dice Primera de Tesalonicenses 5.2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche y esto nos es un mensaje que sirve para advertirnos a vivir en alerta. También nos dice Tesalonicenses 5.6 Por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios. Dios quiere que vivamos en alerta esperando con total consagración el glorioso momento de la venida de su Hijo. Oremos conforme el Evangelio de hoy. Señor enseñanos a permanecer velando y orando para que de esa manera Señor estemos bien dispuestos para tu venida. Tú nos prometes en tu palabra que regresarás y deseas que el hombre se encuentre viviendo en tu voluntad viviendo en santidad apartado de este mundo y buscándote Señor siendo fiel en todos sus caminos. Ayúdanos Padre. Mira nuestra humanidad cuán frágil y cómo ésta fácilmente se deja seducir por las propuestas de este mundo. Pon en nosotros esos sentimientos de vivir y permanecer en tu santa voluntad para que de esa manera podamos ser librados en nuestros corazones de no vivir una falsa religión de no vivir con hipocresía delante de tu mirada. Gracias Señor porque mientras escuchamos tu palabra nuestros corazones reflexionan y estos cada día Señor te buscan con más sinceridad. pido por mis hermanos y hermanas para que tus bendiciones desciendan sobre sus vidas en el nombre del Padre del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.